I want to see that girl again 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 I wanna see that girl like it 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 Lusita, ¿cómo van? ¿cómo van? ¿todo bien? Bueno, la siguiente rol habla de salir de la rutina Romper un poquito con lo cotidiano Y pues ojalá les guste Me asfixia cada vez más El caos de esta ciudad Quiero tomar mis cosas y Largarme muy lejos de aquí Y escapar al bosque Buscar un desenfoque fuera de esta realidad Subir la montaña Y desde el porcio una campaña Las estrellas contemplar Huir hasta Yolita y con una linda chica Sobre la arena bailar O con mochila al hombro Acampar en Huilota Y ver el amanecer Y no querer volver Y ver el amanecer Always in a different place Y ver el amanecer Y no querer volver Y ver el amanecer Always in a different place Volar a Mexicali Y en las dunas de cuervitos Aprender a hacer fengol Ir a punta morena Correr un par de olas Y dar machitos esto Beserme en una maca Y en mi uque de sublime Tocar huaraica Beber una cerveza fría Disfrutando una puesta de sol Quiero quebrar la rutina Y alejarme del esmol Sentarme enfrente a un lago Y tararear What I want Be, oh, oh Y ver el amanecer Y no querer volver Ver el amanecer Always in a different place Y ver el amanecer Y no querer volver Y ver el amanecer Always in a different place Go! Y ver el amanecer Y no querer volver Y ver el amanecer Always in a different place Chido, chido Ahí vamos, vamos, vamos Calentando motores para este evento Va a estar poca madre la noche Gracias, chido Gracias, chido Gracias, chido